...está saliendo, estamos a la espera ya de la salida del Presidente de la República. Debemos, ustedes analizarán allá en el estudio, pero debemos decir que el discurso comenzó a las 10.26 y terminó hace apenas tres minutos. No fue tan extenso como se esperaba y las expectativas que estaban creadas en base a todo lo que era esta rendición de cuenta. Vamos a esperar a ver si alguno de los funcionarios ya comienzan a salir. Está saliendo el Presidente, va a salir ya, hay movimientos de la salida del Presidente. Vamos a ver si podemos buscar algunas impresiones con relación al discurso. Tenemos a Alejandrina Germán en este momento. Yo creo que ese discurso tuvo un tenido demasiado bueno en todos los ámbitos para una sola mención al respeto a la voluntad popular en las elecciones, sea lo que se destaque. Realmente lo que hizo fue un llamado en que todos estamos comprometidos, que tanto ahora en marzo como en mayo, que las elecciones sean limpias y transparentes, que se respete la decisión de la mayoría del pueblo. Eso es lo que todos creemos. La oposición no estuvo en la Asamblea Nacional escuchando el discurso. ¿Qué le parece esta reacción? Creo que es un error de la oposición porque se supone que es el Presidente de la República que va a rendir cuenta de su gestión de gobierno y que es su última rendición de cuenta y todos los funcionarios del Estado sean del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, deberían haber estado presentes. ¿Es una falta de respeto al mandatario esta reacción de la oposición? ¿Qué es un error? Esas son algunas partes de las palabras de Alejandrina Germán, quien es miembro también del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver lo que dice José Ramón Peral. Hablando para todos. A los Jai, para que puedan ir los niños con situaciones especiales. Al analfabetismo, a más de 650 mil personas que salieron del analfabetismo en estos siete años y medio de gobierno. a llegar al 90% de la población vulnerable con el Seguro Nacional de Salud. A la construcción de hospitales para mejorar la vida de los dominicanos, de los más pobres. Llevarle, dignificar la vida de los pacientes dominicanos. Al 9-1-1 que se ha creado en el país. A la asistencia vial. A los programas de titulación que mencionó el presidente. Que se han entregado más títulos de tierra que en toda la historia de este país. Y que seguiremos hasta el 16 de agosto. Al teleférico. A la construcción del metro. A la avenida de circunvalaciones que se hicieron y que se terminan ahora. La de Santiago, la de San Pedro, la Romana, Asua. A Banca Solidaria, prestándole a más de 600 mil personas para que puedan iniciar su negocio. El apoyo al sector agropecuario como nunca en la historia con las tasas bajas. Y esas visitas sorpresas del presidente, dándole la mano a lo más necesitado. A Punta Catalina. A los programas de reforestación donde se están reforestando más de 600 mil personas. Bueno, ya pudieron que ustedes escucharan. Bueno, estamos perdiendo un poquito de conexión con Pablo. Hoy estuvimos escuchando las palabras del ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta. Anterior a él, entonces fue Alejandrina Germán. Y bueno, algunas que otras impresiones en el transcurso de la salida precisamente de la Asamblea Nacional. Vamos a ir haciendo esta conexión. Mientras tanto, vamos a ver, retornamos con Pablo nuevamente. Vamos a ver cuáles son las demás impresiones precisamente que Pablo tiene en esta salida de el gabinete presidencial, los cargos diplomáticos allí en representaciones de los respectivos países, sociedad civil, representantes de instituciones y empresarios. Y ahí tenemos, estamos viendo en pantalla a Fernando Rosa, quien es director de Fomper. Vamos a escuchar. ...dominicanos con relación al progreso y al desarrollo que ha tenido de dejar atrás la pobreza, de crecer y que la clase media ha beneficiado grandemente. Y hemos creado una nueva clase media en la República Dominicana. Muchas gracias. Ahí está Fernando Rosa del Fomper. Bueno, todavía el presidente no ha salido. Estamos, bueno, no tenemos conexión ahora mismo con ustedes. Se nos ha caído la conexión telefónica. Bueno, ahí estamos escuchando de nuevo. Reitero, están saliendo algunos de los funcionarios. Vamos a ver si podemos conversar con varios de ellos que están hablando. Peralta todavía continúa dando declaraciones, pero ha sido en resumidas cuentas ya lo que el presidente había expresado y extendido en todo lo que era, detallado todo lo que era este discurso. Reitero, el presidente todavía no ha salido de la sala. Se espera que ya en breves minutos el presidente esté saliendo por el paseo y la alfombra roja de aquí de este Congreso Nacional, Asamblea, convertida en Asamblea Nacional en el día de hoy. Vamos a ver si podemos conversar con otros amigos, otros funcionarios de la vida política y pública de este país. A ver si podemos conversar para ver qué nos dicen y su evaluación con relación a este discurso del presidente. La última rendición de cuentas del presidente Danilo Medina en el día de hoy. Vamos a ver si podemos conversar. Bueno, vamos a pasar a ustedes allá al estudio. No sé si Luis, quien está conectado con... Vamos a ver con Danilo Díaz. Vamos a ver. Señor Díaz. En vivo Mercedes. En su canal 29 de Santiago. Su evaluación, una buena valoración del deporte, los logros de este año y de los siete años del niño. Bueno, el deporte no se quedó atrás, es uno de los elementos a resaltar que en este cuatrenio ha sido el mejor ciclo olímpico de toda la historia de la República Dominicana. Nuestra mejor participación en el extranjero y el mejor ciclo deportivo dominicano porque también rescatamos los Juegos Nacionales. O sea, que se hicieron dos Juegos Escolares. O sea, estamos hablando de una gestión sin precedentes. El deporte no es lo único. Ya ustedes escucharon todo lo que fue el aporte de esta gestión de gobierno, de estos ocho, casi ocho años de gobierno, donde podemos hablar de otra República Dominicana. Ver en su conjunto todos los logros que se han realizado, sin lugar a dudas, nos hace sentir orgulloso. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y queremos más, lo cual es normal. Pero si no apreciamos lo que tenemos, podemos vernos como otros países de la región que hoy no disfrutan de esta estabilidad. En cuanto al deporte, bueno, muy satisfecho su inclusión porque ha estado en la agenda del presidente. Todo lo que tiene que ver con la gente y para la gente. Y el deporte no ha sido una excepción. ¿La salida de la oposición de esta asamblea? ¿Dejar al presidente solo? ¿Eso es un acto sin precedentes en el país? ¿Cómo ven ustedes? Eso es una posición de campaña. Una posición de campaña tratando de debilitar. Para estos que ellos saben, este rendimiento de cuenta, que son logros inocultables. Porque aquí no se está hablando de cosas mágicas. Se está hablando de realidades que son verificables y que están sustentadas por indicadores que quienes le dan seguimiento son los organismos internacionales los que establecen esto. O sea, estos son datos todos verificables. El que tenga alguna duda puede perfectamente confirmar. Bueno, eso es parte de Danilo Díaz. Vamos a ver si podemos conversar con el ministro de Salud Pública que viene por ahí. Vamos a ver si... Ministro. ¿Usted tiene información de supuestamente un barco que detuvieron en La Romana con casos sospechosos de coronavirus en el Ministerio de Defensa y las autoridades? Lo que ha habido es un barco que tiene siete ciudadanos con afección respiratoria. Tuvimos una primera notificación con cuatro pacientes que habían en la clínica del barco y al llegar a puerto ya eran siete. Si hay una infección respiratoria aguda, activa, dentro del barco y eso nos ha obligado a detener el desembarque de la nave y tomar la medida de que no baje a puerto. ¿La nacionalidad y procedencia de ese barco? Ese dato no lo tengo ahora mismo, pero son múltiples. ¿Cuántas son las personas que están bajo un lance en el movimiento donde hay coronavirus total? ¿Lancas, escolares, demás? Anda 22 ahora mismo, aproximadamente 22, 23. ¿Que han venido de países procedentes donde hay coronavirus? 15 de ellos son ciudadanos chinos que habían estado en Cantón. Están asintomáticos desde que llegaron. Algunos de ellos ya están prácticamente cumpliendo el periodo de vigilancia que tienen y pasados los 14 días simplemente siguen su vida normal. Ministro, estamos en vivo para el televiso. Lo más importante que puedo decir sobre el coronavirus es que la situación de Italia cambia el panorama que teníamos hasta la semana de inicio de semana. ¿En qué sentido lo cambia? En el sentido de que de China nosotros no tenemos un flujo de la naturaleza que tenemos directamente con Italia. Ustedes saben que la comunidad italiana aquí es grande, es enorme el flujo de pasajeros que tenemos allá y eso plantea medidas adicionales que vamos a dar a conocer. ¿Las personas del barco en la romana, cuántas son las que están imaginando? Están dentro del barco y lo que hemos impedido es que el barco atraque y hemos ordenado que vuelva a su destino. ¿Cuántas personas en total? No sé cuántas personas tiene, pero dentro de los enfermos hay pasajeros y tripulantes. Ministro, entonces la situación de Italia significa un mayor riesgo de propagación de la enfermedad en República Dominicana. No solamente en República Dominicana. Ya ustedes ven en Europa, España entró ya también dentro de lo que tienen casos positivos en el área de la antigua Yugoslavia también, en Grecia, y todos son contaminados de Italia. ¿Esta persona deberá entrar en una cuarentena de sus pasajeros? Es que el barco se va. ¿Se va? ¿Cuándo se va? Debe salir hoy. Ordenamos no desembarcar y que se vaya, sigan en curso. Ese barco viene de otra isla que le impidió también el desembarco por los mismos motivos. ¿La situación de la frontera, ministro? ¿Hay muchas personas hablando de que por la frontera entran los chinos? ¿Cuál es la situación? Mire, esa es una mala información. Hay cuatro ciudadanos chinos que fueron a Dajabón procedentes de Haití. Esos ciudadanos tienen más de dos meses en Haití en unos trabajos que están haciendo. No estaban en China, por tanto, vinieron aquí a comprar a Dajabón. Y una vez que se revisó por la Dirección Provincial y Epidemiología, se les permitió el ingreso. No tienen síntomas, simplemente querían comprar. Y como usted sabe, en los 14 días, los chinos tienen dos meses en Haití. Y son ciudadanos taiwaneses. ¿Cuál es el protocolo que deben aplicar las autoridades inmediatamente detectar estos casos? Eso lo emitimos en la nota técnica número uno. Y se ha estado ratificando en toda la prensa el procedimiento. Que empieza con los controles del punto de entrada y en las aeronaves o los barcos que vienen al país. Y pedimos, en el caso de las aeronaves, la declaración de salud del capitán, que es ya de rigor, la notificación de novedades. Y eso, nosotros entonces, nos sirve de información para la toma de decisión cuando van llegando los vuelos. Bueno, ya escuchamos al ministro de Salud Pública, más que hablar o las declaraciones, más que adherirse a la rendición de cuentas, la preocupación ahora mismo actual es precisamente con la situación del coronavirus en República Dominicana y sobre eso se centraron esas declaraciones. Entonces, resumiendo un poco, en principio, ¿verdad? Esta rendición de cuentas, reitero, dos horas, un minuto cuarenta y dos segundos fue la duración del discurso del presidente, donde el eje principal es que resume ocho años de gobierno en su última rendición de cuentas. Y toda la preocupación central, muy aparte de rendirnos cuentas, de hablar lo que hizo, últimas medidas, que ahí esbozó algo, nos centramos un poquito en lo que decía en un principio, todo discurso busca movilizar, crear impacto, mover el elemento humano. Hay una situación concomitante a esta rendición de cuentas que es el famoso trabucazo. Entonces, vamos a centrarnos en primera instancia en eso, porque precisamente las primeras palabras del presidente Danilo Medina fueron centradas hacia esa parte. ¿Qué tiene que decir? Bueno, pero no hay trabucazo. ¿No entendí? Sí, sí. Es una crisis política, no hay trabucazo. Hay una crisis política nacional que está sin mediadores, sin interlocutores, no hay capacidad de diálogo de ninguno de los actores fundamentales, como son la Junta Electoral, el gobierno, los partidos, ni la sociedad civil. Entonces, una crisis política sin interlocutores y sin mediadores puede estallar en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Por ejemplo, si las elecciones del 16 próximo, del 15 de mayo, hay un problema, este país estalla. O sea, lo más pulcra posible, lo más tranquila, porque si hay alguna duda con esta crisis política sin mediadores y sin interlocutores, este país puede verse ya con problemas de sangre y de violencia. Entonces, ¿qué me preocupa? Que el presidente no fue claro ni preciso en plantear ningún elemento para solucionar esta crisis. Solamente repitió lo mismo del discurso de hace unos días. Decía, citando palabras y adhiriéndose a tu comentario, el pueblo dominicano merece una respuesta. ¿Está metido a que se aclare lo sucedido el pasado 16 de febrero? Fueron palabras muy simples. Pero eso fue lo que dijo en el discurso anterior. Exactamente, exactamente. No ha dicho absolutamente nada nuevo. Otro elemento de la memoria es que fue un discurso comparativo con Leonel. Todo fue del 12, aquí lo superé. Partiendo lo que dijo en el discurso aquel del que le dé. Él está conmigo así porque yo lo superé. Y él quería demostrar en este discurso, en esta memoria que superó a Leonel. Fíjate que todo fue cuánto en el 12 y cuánto en el 19. O sea, una situación. Fíjate que todo fue un discurso.